Te brinda esa guarancha, va dedicada a Manga a la cine La linda joven que conozca de San Manecón Y la confianza con cariño y mucho amor Te quiero mucho, la unita de mi vida Y tú sabes lo tanto que te quiero Y te brinda tu orgullo y mi confianza Y me acuerdo en los besos que me daban Y yo te espino, hola de mi amor Es un recuerdo siempre para ti Y tú puedes creerse como tú En esa tierra que me dio la sed Y yo te espino, hola de mi amor Es un recuerdo siempre para ti Y tú puedes creerse como tú En esa tierra que me dio la sed Y yo te espino, hola de mi amor Y tú puedes creerse como tú Porque mi acuerdo es que brinda esa guarancha Va dedicada a Manga a la cine La linda joven que conozca de San Manecón Y la confianza con cariño y mucho amor Te quiero mucho, la unita de mi vida Y tú sabes lo tanto que te quiero Y te brinda tu orgullo y mi confianza Y me acuerdo en los besos que me daban Y yo respiro, hola de mi amor Es un recuerdo siempre para ti Y tú puedes creerse como tú En esa tierra que me dio la sed Y yo te espino, hola de mi amor Es un recuerdo siempre para ti Y tú puedes creerse como tú Y tú puedes creerse como tú Y tú puedes creerse como tú ¡Ven, vamos! ¡Abajo! ¡Rijón! Yo te estiro, oiga de mi amor Es un recuerdo siempre para ti Lito en mujer y que es en tonichú Hermosa tierra que me dio nacer Y yo te estiro, oiga de mi amor Es un recuerdo siempre para ti Lito en mujer y que es en tonichú Hermosa tierra que me dio nacer ¿Y otra vez? ¡Otra vez! ¡Qué bonito, qué bonito, baile de gente! ¡Y es la reina de música, doña! ¡Va a seguir bebiendo conca! ¡Vamos, vamos, vamos a ver eso! ¡Mambo! ¡Mambo! Y yo te estiro, oiga de mi amor Es un recuerdo siempre para ti Lita en mujer y que es en tonichú Hermosa tierra que me dio nacer Y yo te estiro, oiga de mi amor Es un recuerdo siempre para ti Linda mujer y que es en tonichú Hermosa tierra que me dio nacer ¡Eso va para ti, chiquitita! ¡Y eso va! ¡Con cariño! ¡Para los grandes amigos de Sierra Rica! ¡La diosa americana! ¡Para que siga pasando! ¡A través del productor de Pico! ¡Pico y a todo color! ¡Eso! ¡Eso sí tiene saber! ¡Para los grandes amigos visitantes! ¡Para que sigan pasando! ¡Para que sigan pasando! Yo me fui para Nueva York Buscando buen trabajo Yo me fui para Nueva York Buscando buen trabajo Y me fui para arriba, y me fui para abajo Yo te amo estar buscando, y me fui para abajo Y me fui para arriba, y me fui para abajo Porque mi país no me fui para abajo Y habrá que levantarme, mi amor Pues me encuentro sin trabajo Y habrá que levantarme, mi amor Pues me encuentro en cualquier mar Y me fui para arriba, y me fui para abajo Yo siempre se buscaba, y me fui para abajo Y me fui para arriba, y me fui para abajo Porque mi país no me fui para abajo Con sabrezura Y le seguimos de todo Para los grandes amigos Que rediquen la Unión Americana Sí señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Sabor! 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 La tierra de la manzana 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 Cuando se me esté despidiendo, aunque el último haría un estudo Y no me llore que nadie se ejerdo, y a ti vuelve el sueño profundo Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbrás a perder Y después respirarás, cuando ya no te vuelvas a ver Y la vida no vale nada, eh, y por eso, haga lo que tú quieras No vale nada la vida, la vida no vale nada Será que siempre llenando, y así llenando te acabas Por eso, en ese mundo, la vida no vale nada Y no vale nada la vida, la vida no vale nada Será que siempre llenando, y así llenando te acabas Y por eso, en este mundo, la vida no vale nada Y después Hay para la gente niña que nos acompañe en esta oportunidad de la noche Pa' que la cosa y la disfruten, eso Hay para el amigazo Pa' que lo sigan disfrutando en esta noche, pero que sigan chupando Dale compadre, dale Eso, vamos a seguir complaciendo con la música Ahí para que sigan disfrutando la gente linda Eso Vamos a complacer ahí, peticiones sugeridas en esta oportunidad Ya que nos habían solicitado música a ritmo de corrido Claro que sí, con mucho gusto vamos a complacer ahí Ya que para eso estamos aquí con todos ustedes Para complacer, peticiones De llegar al crecimiento sincera ahí para la familia Mendoza Ahí para Mingo Mendoza Ya que Gracias a él estamos acá compartiendo nuestra música siempre Al estilo y sabor de Reina Musical En la gran inauguración de su casa Eso, gracias amigazos Por habernos acompañado en esta noche Ahí para la producción es linchito también Para con lo hacer Venga más, eso dice Y eso va para complacer Ahí para Mingo Mendoza Que nos había solicitado para esa noche Complaciendo, complaciendo Con purititos sentimientos Al andrés Música 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 Cuando te perdí No me conforme Con la realidad Su presentimiento En mi pensamiento Me dio la verdad La humildad casita Que fue nuestro libro Muy triste de dos Solo tú Solo tu perfume Quedó del recuerdo De aquel gran amor Sobre el sentimiento Me hizo impadecer Dejando a mi pecho Una herida cruel Al verte rendida Por otra ilusión Por otra ilusión Dejándose los llangustias Mataste mi amor Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pudo No tener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Ay, pero que sentimiento Esa grande Eso va con mucho cariño Para la familia Mendoza García Ay, para mi compañero Mendoza Con cariño Como dice mi compañero Que esto si tiene sentimiento Pero muchos sentimientos A grandes compañero Llora y llora en Sanso Por esa noche Me llora y llora Con cariño Recuerda si no le doles Ya no llores mujer Para los hombres Enamorados chiquitita Dice que los hombres No deben llorar Por una mujer Toda una chica bonita Toda una chica Con los ojos rosaditos Los cachetitos ¡Ay, ya pues! ¡Ándale! ¡Uh! ¡Uh! ¡Satimiento que pere! ¡A ver para mis compadres! ¡Se están llaman las chelitas! ¡Saludita! ¡Arriba la cerveza noche! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Salud con cereza gallo ¡Muchelitas! ¡Chelas! ¡Chuelas! ¡Gallo! Cuando te perdí No me conformé Con la realidad Su presentimiento En mi pensamiento Me dio la verdad La humildad La humildad que cita Que fue nuestro libro Muy triste que dos Solo tu perfume Quiero del recuerdo De aquel gran amor Su presentimiento Me hizo impadecer Delgado en mi pecho Una herida cruel Al verte rendida Por otra ilusión De celos y angustias Mataste mi amor Dice que los hombres No deben llorar Por una mujer Y ha pagado mal Pero yo no pudo Contener mi ando Cerrando los ojos Me puse a agarrar ¡Chiquitita! Con todos los sentimientos Te sigue cantando Siempre con la reina música Sí señor Eso va para toda la gente De Pichiquil Con mucho cariño Y eso va Para mis compadres Enamorados Sí señor Para que sigan gozando Esa noche Y así me gusta Que sigan gozando De gente Ahí para el tamalito Ahí para el tamalón Para el tamalón Sin carne Sin recado Y para el muchacho De la batería Hebreo Sufro 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 Y ahora solo por tu amor Chiquitita Y ahora solo por tu amor Y ahora solo por tu amor A ver si vamos a ir con más de la música Vamos a A la dedicarle esto Para Domingo Mendoza García Nos hace usted la música Inspiración de Domingo Mendoza García Para complacer Ya que recuerden que aprovechen Ya que ya estamos ya En los últimos minutos Y salimos culminando Nuestro concierto con ustedes Vamos a ir con esta inspiración De El corrido de Domingo Mendoza García Veremos si no hay sede Así Y esto va Para Domingo Mendoza García y familia Para los amigos que se encuentran Que radica ya En la Unión Americana Para los amigos Sabían que los rodean Así que se van Discutando El corrido de Domingo Mendoza García Ahí para Kike Y el cigarro Y el salón de Ciara Es para Domingo Mendoza Con cariño Y eso va para ti compa Para que sigan recordando Esa gran inspiración Es el prontito de Sentimientos Será reloj musical Se suena No te ven Por zwar Y eso va a ser Y eso van a ser Ante Y eso va a ser ¡Gracias! 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 Le dedicamos este corrido a la familia Domingo Mendoza El 27 de septiembre del año 2019 Que inaugura a su casita de caserío los pozos Hoy los invita a los amigos para que vengan a disfrutar Le dedicamos este corrido a la familia Domingo Mendoza El 27 de septiembre del año 2019 Que inaugura a su casita de caserío los pozos Hoy los invita a los amigos para que vengan a disfrutar Hoy les cantamos con sentimiento a la familia Domingo Mendoza Está de fiesta en este día La reina hoy les cantará Hoy les cantamos con sentimiento a la familia Domingo Mendoza Está de fiesta en este día También la reina cantando está Hoy les cantamos con sentimiento a la familia Domingo Mendoza ¡Gracias! ¡Si señor! ¡Si señor! ¡Si señor! El sentimiento de la reina musical ¡Guac szczegól aquí la familia Domingo Mendoza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!